W Radio presenta W FM Bienvenida al show nocturno de W Radio que refleja nuestro mundo a través de la música W FM en W Radio Radio en W FM W FM en W Radio con Alejandro Franco ¿Cómo está? Muy buenas noches, a usted bienvenido a W FM aquí en W Radio mi nombre es Alejandro Franco y estaré un par de horas platicando y seleccionando música para usted con mi invitado de esta semana que es mi queridísimo amigo Saborromo que varios de ustedes identifican como parte esencial de Caifanes pero que nosotros aquí en el programa lo identificamos como un gran enemigo y por supuesto también como un melómano imperdible desde ayer comenzamos y seguiremos toda la semana programando música y platicando de muchas cosas que estoy seguro que será pues de su interés si usted es fanático de Caifanes o no, no importa creo que todo lo que está ocurriendo esta semana aquí en W en pues este formato tan afortunado que yo agradezco tanto de poder hacer noche a noche estoy seguro que lo va a hacer recordar esta épica semana insisto durante un buen tiempo el programa para los que apenas lo acaban de sintonizar que puede ser el programa es un programa joven realmente pues lleva que cuatro meses al aire y se trata de que tenemos invitados que están con nosotros toda la semana y toda esa semana nuestros invitados platican y además yo no le quise llamar a entrevista por cierto y además seleccionan música con un servidor así es que bueno tenemos la fortuna de tener al buen Saborromo y le quiero mandar un abrazo a la gente que nos va escuchando y que va a ver a Nick Cave and the Bad Seeds ayer Nick Cave dio un conciertazo en el plaza muchos dijeron que se quedó corto una hora 30 minutos exactos de concierto en un recital que a varios les hubiera encantado que por lo menos durara un par de rolas más así es como mucha gente describió un poco la frustración de que Nick Cave se metiera después de haber hecho un encore cuando la gente estaba esperando que volviera a salir y que bueno pues al final salió ahí el stage manager y le hizo con el dedito no, ya no va a salir y mucha gente pues como que se frustró y dijo bueno quedó a deber un tantito vamos a ver qué pasa esta noche en el concierto de Nick Cave si nos quiere hacer algún comentario lo puede hacer a WFM guión bajo W Radio en Twitter o en Facebook a WFM en W Radio o a mi cuenta directa que es Alejandro Franco en Twitter o Alejandro Franco oficial en Facebook y algo que pasó ayer en el concierto de Nick Cave que ya investigamos y se lo voy a contar así como viene es que se repartieron flyers en el concierto anunciando una presentación de Patti Smith y resulta ser que efectivamente en el día de las madres el 10 de mayo viene la maravillosa Patti Smith es la segunda vez que visita nuestro país la otra fue hace prácticamente un año en el Museo Diego Rivera en Aguacali en el Distrito Federal y pues ya se dio a conocer la información a través de la empresa Everything Live que Patti Smith regresará a México y evidentemente como pertenece a un sector del público al que le gusta Nick Cave al que le gustan bueno pues estos personajes tan épicos muy ubicables por su música por su poesía por la manera de hacer arte pues ayer usted se imaginará causó conmoción en el concierto la noticia de que regresa Patti Smith a nuestro país y de hecho regresa a ese mismo lugar donde Nick Cave vendió dos sold outs que es el de ayer y el de hoy en la noche que es el Plaza Condesa en el Distrito Federal en fin vamos con algo de Patti Smith más adelante le pongo algo de Nick Cave la canción se llama People Have The Power así arrancamos WFM buenas noches People Have The Power People Have The Power People Have The Power People Have The Power ¡Gracias! 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 People Have The Power People Have The Power ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya es martes, Abo Romo, y como prometimos el día de ayer, aquí estás de nueva cuenta en cabina y seguiremos platicando. ¿Cuál manda? Lo estamos disfrutando muchísimo, querido amigo. Gracias por estar aquí. También por acá está Eliseo Reina, que estará interviniendo cuando él se le dé la gana. Sí, pero siempre muy puntual, siempre con un comentario. Con comentarios puntuales, pero... Muy puntual. A veces no muy amables, hay que decirlo, pero sí puntuales. A veces polémicos. Sí, sí, sí. De eso se trata, ¿no? Sí, saca la roncha y todo, pero... Pero muy puntuales, como bien dices. Muy puntuales, sí, efectivamente. Absolutamente. Oye, Sabor Romo, me encanta que hoy te estoy diciendo Sabor Romo. Que Alejandro Franco. Yo te digo Franco como si fuéramos en segundo de secundaria. Oye, querido amigo, antes de entrar a otros temas que evidentemente vamos a tener que tocar porque mucha gente que nos escucha quiere escucharte, hablar de caifanes, etc. Pero quiero hablar primero del Bombay. Ayer platicamos un poquito acerca de este lugar y voy a hacer una pequeña introducción del lugar que... bueno, voy a... a ver qué tal me sale, ¿no? Seguramente. Si está como la de ayer, ya triunfamos. Hay un lugar en un barrio, en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, que comenzó siendo, por lo menos desde que yo lo tengo identificado, una pizzería. Después de la pizzería pasó a ser un lugar... la pizzería estaba buenísima, por cierto. Muy rica el Kichen. El Kichen, sí. Y luego pasó a ser otro lugar que le pertenece a... le pertenecía al buen Ato Atie. Ato a pie, así, ¿no? Que le mandamos un fuerte abrazo, este, que pues además es dueño del imperial. Moderato. Ajá, exacto. Moderato. Y que ese lugar atrapó a chicos y a grandes durante una buena cantidad de años. Ocho años casi. Y nos dio unas historias espectaculares de vida nocturna, pero sobre todo de vida nocturna casual, de amigos, de casa, del bar que uno visita antes de irte a dormir, saliendo del trabajo, cuando quieres ver a un buen amigo y estar en un lugar donde te sientes en la sala de tu casa, etcétera, etcétera. Y es un lugar que abrazó a mucha gente y que, debo decir, abrazó de una manera especial independientemente de la amistad que tienen con Ato y, pues, tú tienes un proyecto musical muy divertido con Ato, que son los Flash Tacos, etcétera. Pero independientemente de eso, bueno, y tú también estás ahí. Sí. Independientemente de eso, los atrapó a ustedes. O sea, se convirtieron en visitantes o mejor debo decir, mejor dicho debo decir, convirtieron ese lugar en parte de su casa y ustedes se hicieron parte de ese lugar de manera intrínseca. A mí me pasó que, no sé, el 80% de las veces que habré ido al Barneys, que era el nombre del lugar, siempre… No las recuerdas. No las recuerdo. Y lo único que me acuerdo que es el principio es que estaban ustedes ahí. ¿Qué pasa después con este lugar y en qué momento se convierte en un proyecto personal? Hay una historia, como todo, puede resultar o no de interés general, pero hay una historia bien padre atrás de todo esto. Hace unos ocho años se nos ocurrió la idea de que podíamos inventar un… pues una especie de tributo. La palabra no me gusta, me parece que está como… vamos, ya se tributa a quien sea para no herir susceptibilidades. Y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer un tributo o que podíamos interpretar rolas de Pink Floyd. Y entonces convocamos a Atom de Majestics, convocamos a una banda de Costa Rica, Gandhi, que yo acababa de producir. A los DLD. A los DLD, cuando todavía eran Dildo. Y al proyecto que en ese momento yo tenía, que era maravilloso, que se llamaba Los Beltons, con Pepe Damián, Rodrigo Bales y Mike Sierra, que triunfó hace poquito en esto de la TOS México. Entonces, bueno, no triunfó, pero qué bueno, porque por otro lado, pues es que yo no sé… Pero Mike Zimbo es la voz… Es un gran cantante. O sea, Mike es la voz México, punto. Es increíble. Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, digamos que la rueda de prensa para convocar, ya sabes, para soltar a medios y todo esto que se iba a hacer en el hard rock, mucho antes, o ya era Hall, no, todavía no era Hall. No, ya era hard rock. Ya era Hall, ya era el hard rock live, perdón. Y entonces, la conferencia de prensa se llevó a cabo en el Barneys, que tenía entonces, pues tal vez unos meses, un poquito más de un año funcionando. Y desde entonces, pues nos enamoramos. Ahí salió el enamoramiento. Y luego el tributo y este, el homenaje, estuvo increíble, fue divertidísimo. Y luego hubo otra historia, o sea, estábamos haciendo un proyecto, Ato fue a cantar este proyecto, y de ahí nos dijo, oye, hoy voy a tocar acá con los Flash Tacos, y eran él y León Chuprut. Entonces, en ese momento pues llegamos, y León se vuelta con su abuelo y dice, wey, esta rola básica. Y entonces, claro, tú imagínate el trip, es entrar al Barneys, y Ato estaba cantando Benefit for Mr. Kite. ¿Qué quiere decir que el Barneys además no tiene un stage? No, 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 no. Es como tocar en un elevador. Es una cierta, en metros cuadrados. Es una suerte, aparte como de chorizo. Es un rectángulo. Exactamente, es un chorizo. Y entonces quitábamos una sala, poníamos unas bocinas en una silla, y entonces cuando entramos, pues estaba divertido, estaba chistosito, pero obviamente, pues así, León se quitó la guitarra y me la dio y me dijo, wey, esta rola, yo ni la conozco. Esas fueron las palabras. Y entonces terminé tocando con Ato Benefit for Mr. Kite, ¿no? Que es una cosa muy bonita. O sea, no era Yellow Submarine, no era She Loves You, ¿no? Otra rama, como de los Flash Tacos, ¿no? Sí. Al grado que yo... Porque ahí empezaban los Flash Tacos. Entonces, en esta etapa donde tú te unes, ¿no? Prácticamente sí. Entonces, en algún momento tocábamos juntos Ato, el bajo, yo la guitarra, y León Chipruto, otra guitarra. Ya no más. Y entonces teníamos invitados, y llegaba Leo de Lozano a cantar, y llegaba Labero Jaspeado a cantar, y llegaba Ricardo Rocha a cantar, como no... Poncho Toledo. Poncho Toledo, La Pancha, todo el personal que trabajaba en el Barneys cantaba una rola. Y entonces empezamos a juntar nuestras canicas. Yo ya hacía el ejercicio de programar, o de hacer mis versiones de las rolas que me gustan. Y entonces, dentro de esas rolas que me gustan, pues desde luego estaba La Boa, y estaba Should I Stay or Should I Go. Play That Funky Muse. Había un montón de rolas. Y entonces empezamos a juntar, y cuando nos dimos cuenta ya teníamos un repertorio amplio. Muy, muy amplio. Fuerte, sólido, ¿no? Sí. Y a eso hemos estado tocando los últimos ocho años. Siguen tocando, ¿cierto? Cabe mencionar que, bueno, cuando ya no pudimos tocar en el Barneys, porque era muy complicado tener siena adentro y siena afuera, y además siena adentro fumando, que era una cosa verdaderamente horrorosa. Digo, para mí estaba increíble, pero no triunfaba, ¿no? En esas viejas épocas donde se podía fumar adentro. Se podía fumar en el avión, qué cosa tan linda. Pero bueno, el caso es que... Yo creo que veo Mad Men, digo, hijo, ¿eh? Te trataban, te trataban, te subías a un avión y eras la estrella, hoy te subes a un avión y te tratan peor que a basura, pero bueno. La gente se arreglaba para subirse al avión. Claro, te perfumabas y te procurabas y tal. Y ahora todo el mundo va en pijama. Exactamente, en pijama y con el Juanete de fuera, pero pues bueno, que a quien. Entonces la onda fue que... La onda fue que qué? Que bueno, cuando ya no dio para tocar en el Barneys, justamente por eso, se da esta cosa maravillosa de abrir el Imperial. Y entonces el Imperial, como muchos de ustedes saben, pues se convirtió, sigue siendo el sitio de los sitios más calientes que hay en la Ciudad de México, donde puedes escuchar bandas nuevas, puedes escuchar diferentes propuestas de DJs, de pronto presentan cosas internacionales. Cierto. Hay una cosa ahí como muy variada y hay para todos los gustos. Si no quieres subir a la banda, te vas al lounge, que está increíble. Y si no quieres estar arriba oyendo la música del momento, pues te bajas a subir a la banda o puedes andar rolando en los dos lados. Y quiero mencionar que también es un lugar muy de amigos, ¿no? O sea, también se concentra ahí parte de, yo no lo llamaría la industria, sino de buenos amigos que estamos en todo esto, ¿no? Y se dice que a veces, se dice la leyenda dicta, que te puede atender el famoso Maestro Jorge. El Maestro George, sí, sí, sí. Que a veces él mismo te recibe y platica contigo. Sí, cuando eso es posible, sí. Cuando eso es posible. Cuando eso es posible, sí, que de repente pues ya no es posible, ¿no? Y pues es que pasa, ¿no? A veces ya no es posible. Ya es una cosa, ya es así de alarido la onda, ¿no? Le mandamos un abrazo a Jorge, que siempre escucha este programa. Yo no le mando nada más a Jorge, porque ayer nos lo encontramos caminando por la Condesa. Ajá. Andaba de dieta, iba con unas papitas para ir a su casa a zumbarse una peli. Ajá. Y terminó enmarranándose una gorda de chicharrón prensado. Que no había necesidad de ello, pero lo hizo. Pero estábamos nosotros, que era noche a la noche, justo frente al Parque España. Gran lugar de quesadillas de Don Jorge. Literal, Don Jorge se atiende ahí. Ese es otro Jorge, ¿no? Así sí, ya estamos confundiendo. Y que de las quesadillas se va al imperial. Viene caminando. Globalización que le dicen. Viene caminando nuestro amigo Jorge González. Le digo, oye, pues, me dicen, no. Empújate algo. No, pero es que, bueno, dieta, bueno, órale, ¿no? Pues ya terminamos echando la mega queca. Pero es que además se la come con esa culpa de decir, bueno, nada más porque son ustedes, ¿no? Yo qué culpa tengo de sus patologías. Pero imagínate, ¿con qué falta de responsabilidad que le eches la culpa de tu quesadilla y chicharrón a tus amigos que te acabas de encontrar? Pero nada más porque son ustedes. Ajá. Y entonces, bueno, finalmente todo eso. O sea, ustedes traen un karma de quesadilla que no se merecen. Durísimo. No, absolutamente. Una quesadilla y chicharrón. Cuarenta minutos platicando. Y todo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasó con el barniz, que desde luego tiene una gran ventaja desde nuestro punto de vista, que además de ser un bar del barrio, de gente querida, de gente conocida, que no por ello llega necesariamente a gorriarte unos tlapehues, aunque sí hay quien lo hace, pero se la pellizca durísimo, hay que decirlo también. Lo lógico era de entrada no dejarlo morir, cuando finalmente Ato ya no puede hacerse cargo, cuando ya es complicado, cuando ya no... Cuando ya se gastó. Cuando ya se gastó. Cuando ya se gastó. Cuando ya se gastó. El barniz perdió, no es que perdiera onda, pero sí perdió visitantes. Perdió atención, básicamente. Y aparte creo que también hay ciclos, ¿no? Sí. Entonces creo que el barniz fue y ha sido un gran lugar, digo, el hecho es que sin el barniz no estaría el Bombay. Y no estaría el imperial, ni muchas cosas más. Creo que ha sido un gran parteaguas y se retiró en un momento como un gran campeón. Sí, se retiró arriba. Se retiró arriba. Se retiró arriba, ¿no? No fue esta cosa de que bueno, ya chafeó, ya va. Ahora vamos a hablar de qué pasó en el lugar que solía llamarse barniz y que ahora se llama Bombay y en dónde intervienen y cómo intervienen, pero ¿ponemos música? ¿Alcanzamos? Pero ¿ponemos algo de música, no? Pues si ustedes quieren, sí podríamos poner algo de música. Para aderezar la historia, diría yo. Pues nada más, mira, nada más déjenme hacer un pequeño ejercicio aquí. Mientras, si quieres, platícanos algo, mi querido Alejandro, porque yo no puedo coordinar dos cosas a la vez. Bueno, la gente que nos escucha en el interior de la República Mexicana. Gracias. Puede ubicar este lugar icónico que estamos hablando en la Colonia Condesa, en la calle de Fernando Montes de Oca. En el número 43. Efectivamente, para que luego no digan, es que estos están hablando ahí nada más de un lugarcillo del DF. No, estamos hablando de un lugar que tienen que visitar en su próxima ocasión aquí en la Ciudad de México. Y es de esos lugares que además le alimentan onda a los barrios, ¿no? Es de esos lugares que se agradece siempre tener que, de pronto, te reciben en un martes, ¿no? Exacto. Hoy es martes. Esto es a veces difícil en ciertos lugares, que en un martes pues digas, pues se vale, ¿no? Me voy a ir a echar un scotch, voy a echar un whisky, una pizza, etcétera. Así es. Y luego no se encuentran. Es difícil. Entonces, estos hay que valorarlos, abrazarlos y visitarlos lo más que se pueda. Sí. Y además tiene una ventaja que le iba a comentar hace rato porque ya se me fue el avión, que tiene que ver con el hecho de que no está donde están todos. Ah, sí, no está en… Está un tanto alejado de… De la costera Miguel Alemán. Exactamente, de la costera Miguel Alemán. Está un par de calles de ahí. Y entonces está de onda… No está al lado de Discovich, pues. Exactamente. No está al lado del Tabárez tampoco. Ni del Baby. No, 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 ni del Baby, ¿no? No está en esa zona, pero está en la Condesa. Y entonces eso me parece que de entrada lo hace como un local entrañable. Sí, cierto. Y ya luego entramos al tema del Bombay. Pero si quieren, para ilustrar mejor lo que pasaba, vamos a oír esta que es una versión de los Flash Tacos del super éxito escrito por el maestro Carlos Lico. El mismísimo Carlos Lico. Gran cantante, el maestro Carlos Lico, cara de chango, que hizo popular la sonora santanera por ahí de 1966 o 67, pero esta es la versión de los Flash Tacos. ¡Ándale! Grabada en vivo en alguna de las múltiples giras internacionales. Creo que esto está grabado en Wembley Stadium. Ajá. Antes del O2 y estas cosas. No, fue en Salamánchester. En Salamánchester, tiene razón, en Leóndres, o en Quebec, Taro, o en Tlaxcala Saudita. No sé. Sí, en alguna de estas giras internacionales. O en Bali. En Bali de Bravo. O en Bali, en Bali. Bueno, si también existen. También, también existen. También han tocado ahí, ¿eh? Sí, sí. Vaya, vaya que sí. Es que es gira interranchonal. Exactamente, la gira interranchonal. Y entonces, pues bueno, esta es la versión de, para todos ustedes, La Boa, que originalmente se llama Kiss My Snake. Kiss My Snake. Thank you. Aquí en W. La siguiente canción es called Kiss My Snake. ¿Quién es la compresa no conoce a un magnífico bailar? Siempre anda muy bien vestidito, que parece un magnífico. Todos te lo conocen por el riquis, porque baila en la toca, ya, ya. Es la Boa. Es la Boa. WFM. WFM. Es la Boa. Es la Boa. Mi corazón es para ti, 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 y para todos ustedes. Es la Boa. WFM. 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 Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave El labor El labor El labor El labor El experto El labor El labor El labor El labor El labor El labor Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? 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 Oye, no? No. Noche de contrastes. Puro monstruo. ¿No? Nosotros nos comisiona? ¿No? ¿No? Tiene un solo. Hay un solo. Hay un solo. ¿No? 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo este güey? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está tocando este güey? O sea, y volteaban así de. No trae pedales, no de nada. No. Y este con su guitarra, Sparkling, una Dan Electro, lindísima, y echando una cosa que, bueno, hasta yo decía, llega, ¿no? O sea, literal, tocando cualquier cosa. ¿Sí? Pero yo creo que por su cabeza, o sea, que estos son músicos más allá. O sea. Sí, les diste la vuelta. O sea, más bien ellos decían que ya es lo que sigue, es lo que viene. Lo que me gusta es tocar. Y yo no lo creía. Perdón, mientras el Liceo se puede poner nervioso por tocar junto a Ato, junto a mí, porque nos considera buenos músicos y los malos, lo que sea. A mí la ingenuidad con la que se desplaza el Liceo me fascina. Bueno, y que fue lo que esa noche tuvo la magia, ¿no? Porque ya no somos capaces de, muchos músicos de pronto, ya no somos tan capaces de decir, vamos a tocar como si no supieras, ¿no? Claro. No, ya no es tan fácil, ya está uno lleno de mañas y de trucos y de cosas. Y te vas oyendo a tu compañero y si se salió alguien. No, y de pronto tu compañero te tira una línea súper musical a la calle, entonces como que sientes esta cosa de generar un lenguaje. De responder de la misma forma. No, y que la onda. Y entonces, bueno, terminó nuestra finísima interpretación de La Boa, ya les había dicho Kiss My Snake. Ajá. Y la ovación de pie de Tony Levin para el solo de Liceo Reina, bueno, fue una cosa absolutamente inolvidable. Oye, eso lo tienes guardado en lo profundo de tu corazón y tu mente. No, y de hecho... Lo tenemos en video. Ah, está en video. Sí, está espectacular. Y se acercaron y... Hola, mucho gusto este... Hola, mucho gusto este... Hola, mucho gusto este... I'm your fan. Sí, sí, sí. Casi, casi. Oye, bien, ¿no? Oye, así de... Pues gracias. Y mientras todo el mundo, o sea, no entendía por qué, me felicitaban. Y yo tampoco, o sea, pues... Era the keychain ghost technique. Claro, yo habría esperado que se acercaran y me dijeran, oye, directamente pasaron de mí, se fueron... Con Eli. Cosa que me pareció espectacular. Y es de esas historias que se quedan... Qué lindo que además en un programa de televisión en vivo, ¿cierto? Sí. En vivo. Que además eso le da otra magia muy particular. Sí. Exactamente, porque nada más a la posteridad se queda lo que haya pasado. Nada más es una sola oportunidad de esa primera impresión. No hay una segunda oportunidad y entonces afortunadamente... Oye, de los de la academia ni hablamos, ¿no? Seguramente estaban también impresionados. No, pues es que no... No, pues es que no... No, seguramente yo estoy platicando ahí un rato con Jair, que me parece un gran tipo, pero no le iba más ni como a la fiesta, ¿no? Exacto. Porque la fiesta en ese programa, en esa época, era espectacular. O sea, había... Había un VIP. Sí, había un VIP. Con barra libre. Qué belleza. Y entonces era... Eso es lo que tiene uno que hacer en un programa nocturno. Exactamente. ¿No, Eli? Sí, por supuesto. ¿Estás pasando mal el día de hoy? No, para nada. Ah, bueno. No, al contrario. No de ninguna manera. Estoy en mi casa. ¿Qué escuchamos, querido Sabo? Pues como en qué onda... Como en qué onda... A ver, tú dime. Tú tira línea y yo te digo si te puedo sorprender o no. Híjole. Eh... Pues a mí me gustaría algo en... Pues algo medio agogó. Algo medio agogó. Así, ¿qué tan agogó? Bien. Pues este... Agogó y nof. Ah, sí. Mira. Agogó y nof para Marte. Tengo una cosa muy linda. De estas cosas que son además como bien complicadas de conseguir. Es un single. 45 RPM que nada más trae dos rolas. Discotec y All About My Girl. De una banda gringa que se llama The Four Instants. No... No tiene mayor situación excepto que son cuatro músicos de estudio ampliamente desconocidos. Porque además el disco en ese momento carecía totalmente de ficha técnica. Eh... No tenía mayores especificaciones ni demás. Grabaron nada más cuatro rolas. Yo nada más tengo dos. Ok. Que además me ha resultado imposible conseguir en formato digital. Y entonces rescatadas de ese 45, eh... Pues podríamos oír All About My Girl. Me encanta. Que es una cosa verdaderamente espectacular. El que no baile... Pues es que trae... Eh... Hemorroyos. O que va en el coche. Pero en el coche sí que se puede bailar. Ah, claro que se puede. Sí, no. Si no, necesito no estar de pie para mover el bote. A bailarse, pues. A bailar. Can come before an instant, please. If you feel as Officer ¡Gracias por ver! 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 Esta es una banda que nos encanta que de hecho vienen al festival Vive Latino y que se llaman Taming Pala por ahí están ahora mismo haciendo una gira en la Unión Americana y se acaban de presentar en el famoso Late Night de Jimmy Fallon escuchen a Taming Pala música propuesta en WFM la canción Elefante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y dicen queremos que esta casa siga siendo nuestra casa. Pues mira, yo creo que antes siquiera de llegar al Bombay de Monteseuca 43, habría que remontarnos a los 20 años que tenemos de conocernos Eliseo y yo. Desde que me acuerdo, me acuerdo de muchas cosas por supuesto, pero desde que me acuerdo Eliseo me había dicho que un día quería tener un bar que se llamara Bombay. O sea, y si era de alguna manera, una manera, no sé si consciente o inconsciente, pero una manera así obsesiva, desde luego de llegar al Bombay y si de homenajear a este viejo Bombay que aún existe, que está en el centro de la ciudad, cerca de Garibaldi, que en aquel entonces era niño perdido y luego es el ex central. Y que era un cabaretazo. O de como de tener esta cosa estética del cabaret de los años 50 o 60 o de las películas de Juan Orol o del burlesque o de estas cosas como Salón México y demás. Mucho menos de tener fotos del in-mail de Wanda Seux adornando las paredes, porque creo que no era mucho la onda. Pero se empiezan a juntar cosas y es el hecho de tener un sitio que se llame Bombay. El hecho de poder acudir a las Pin-Up Girls, dibujadas en muchos casos por Vargas o por, ¿cómo se llama este dibujante famosísimo de Matt? ¿De Pin-Up Girls? No, el Aragonés. Creo que sí es. Aragonés, no recuerdo si tiene o no acento el apellido. Que eran como los masters de las Pin-Up Girls, que es esta cosa como de los calendarios que hacía Hernández aquí para las charolas estas de cerveza, que salía la clásica chava con las flores, con una cara preciosa. Sí, es Aragonés. Aragonés. Que bueno, dibujaban estas cosas. De hecho, Aragonés no estoy seguro si lo hacía o no, pero bueno. Me parece que es como una referencia. Por esa misma línea, ¿no? Por esa misma línea, exacto. Y entonces, pues eso, acudimos a las Pin-Up Girls, que es lo que adorna las paredes, y entonces quitamos el viejo capitonado Gediondo del barniz. Que sí, queríamos mucho al barniz, pero sí estaba Gediondo. No, aparte te digo, había que darle un cambio, obviamente, también, porque no podíamos hacer, o sea, ni siquiera fue hacer una remodelación, ¿no? O sea, sí, el barniz fue como un gran campeón después de ocho años, y lo que seguía, pues era este otro escalón, llevarlo a otro lado completamente. Sí, no era continuar. Nunca sin hacer menos esta gran gloria. No, no era continuar, era hacer otra cosa. Entonces, lo llevamos a este lado, efectivamente, perdón, con este, con el tema de las Pin-Ups, rescatando también muchos clásicos, como obviamente toda esta música, una parte visual también. Lo que hemos escuchado ayer y hoy, por cierto. Exactamente, bastante chida, y también de darle a los antiguos clientes y ahora nuevos clientes, pues esta experiencia, ¿no? Del Bombay Club, ¿no? De tanto culinariamente, pues hay un tema que es como Comfort Food, que son ensaladas, pizzas, emparedados, y retomar muy fuerte también el tema de la coctelería clásica. Ajá, y como tener muy, muy buen trago. Exactamente, ¿no? Tener muy buenos, este, alcoholes, ¿no? Muy buenos mezcales, muy buenos whiskeys, muy buenos bourbons, este, obviamente la coctelería, ¿no? Y que la gente se la pase bien. Oye, y por fin. En esta onda del bar del barrio. Y por fin un DJ Boot. Y por fin un disque J-Boot. Un disque J-Boot que está muy bueno, ¿eh? Básicamente, básicamente para, originalmente. Yo me quemo ya los deditos por ir a tocar ahí un día. Mi idea original del DJ Boot, bueno, la idea del DJ Boot fue una cosa que nos inventamos Elicio y yo. Y yo tenía toda la intención de llevarme la parte llevable de mis viniles. Es decir, estas cosas que pueden circular en las... Y que no pasa nada, que son discos de alguna manera habituados a la friega. Warriors, ¿no? Exactamente. Qué bueno, y que por ahí tengo dos copias de alguno. En algunos casos hasta tres si le pasa algo, pues bueno, ¿no? Algo que sí pondría siempre eso. Son heridas de guerra. Exactamente. Pero entonces cuando empiezo a darme cuenta de la cantidad de discos que tengo que llevar de... No es que se haga impráctico, que se le acabe la gracia. Me encantaría poder mezclar con vinil. Pero finalmente es complicado. ¿Complicado? Es complicado porque entonces... Incluso para almacenar esa cantidad de viniles en... Si no está alguien ahí que pueda o que por lo menos tenga las ganas y la idea para poder hacerlo, pues es que no iba a haber forma. No iba a haber forma tal cual. No, y ¿por qué no aprovechar también ya las bendiciones de la tecnología? Absolutamente. Y entonces como habíamos platicado ayer y en otras ocasiones, este ejercicio de muchos años de estar digitalizando una buena cantidad de mis viniles. ¿Cuántos viniles tendrás, Sabo? ¿No tienes un aprox? Sí. A ver. Muchos. Muchos, no sé. ¿Diez mil? No tengo ni idea. Tal vez unos diez mil. Uy. Si es una ridícula. Más idis. Más idis. ¿Ves cómo dije desde ayer que me iba a traumar? Pero ¿sabes por qué es esto, mi querido Alejandro Franco? Yo ya lo veo así ya de... Porque como mi papá me ha dicho toda la vida, parezco de estos escarabajos que van por el desierto cargando la bola de cocota. Ya sabes, y ahí la van a empuje y empuje y empuje. Sí, sí. Entonces, bueno, me he cambiado de casa, no sé, cuatro, cinco veces. Y siempre los has rescatado. Y siempre ahí vienen. Siempre ahí vienen. Sí, de hecho, hubo uno de una edición mexicana de Led Zeppelin que escogimos para un cumpleaños. Ah, claro, que me dieron de coda. De coda, claro. Ajá, claro. Sí, que fue así como de sacar los escarabajos para el franco. O sea, cumpleaños mío fue una albercada. Sí, terraza muy bonita, una cosa muy linda. Eso me gusta, una albercada. No, 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 no. Un pulpar. No, no, no. Una albercada. Se fue a la alberca, pues. Exacto. Sí, sí. Cuando te vas a la alberca. Exacto, sí. En esa onda. Y entonces llegaron y vinil. Vinil. Claro, y no había dónde tocarlo, ¿no? No había dónde tocarlo, pero lo tengo ahí en un lugar muy preciado con mis viniles que tengo una colección muy decorosa al lado de la tuya. Pero tienes, finalmente, lo que pasa es que yo soy compulsivo con el tema y entonces compraba de todo. Y si de pronto iba a casa de mi hermana en Madrid y entonces la abuela de su esposo, la mamá, ya iba a desechar los discos, pues yo me los traía y entonces pronto me empiezo a encontrar cosas memorables. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a invitar a comer. Memorables. Te voy a invitar a comer un día de estos. Bueno, que vengan a comer y pasen por mi oficina porque justo al señor que le rentamos, que si está viendo este programa, qué buena onda, me llegó el otro día con la onda de oye, tengo unos viniles que ya no sé qué hacer con ellos. Sí, qué barbaridad. Te los puedo llevar a la oficina y ya tú me dices si los quieres o te sirven. Y me llegaron cinco cajas de viniles que tengo en la oficina formadas que necesitan una revisión urgente. Nada me divertiría más que nos sentáramos juntos a revisarlos y que nos hagamos una repartición pirata. Me encanta la idea. ¿Sabes quién también tiene una buena colección? Alguien que también tiene una buena colección es Lino Nava. Y Lino de repente organizaba en su casa, así te invitaba a decir. ¿Las discadas están cuáles? Exactamente. A ver, tráete dos. Están las albercadas. Están las discadas. Tráete dos discos, tres LPs y aparte él pone en su colección. Entonces tú sacas y cada quien va a ir poniendo de una a dos rolas. ¿Todo en vinil? Sí. Y así transcurría la noche. Sí. Y guau. Aunque bueno, cabe mencionar que la colección de vinil es más impresionante y más envidiable que he visto en mi vida. La tiene Oscar Sarkis. De verdad. No puede ser. No puede ser. Oye, ese Oscar está en nuestra lista de invitados aquí a WWE. Pero además Oscar es más allá de la conversación amena. No, no, no. Y de la sabiduría que maneja al respecto. Es un musicópata. Es un pacheco loco que maneja absolutamente de todo. Y que insisto, yo la colección más espectacular que he visto. Que has visto es la de él. Sí. Las ediciones más extrañas que haya visto. Oye, y de ahí Amiba, ¿no? Sí, ya de ahí te vas Amiba. Pero aparte el nivel de información que tiene. El nivel de información. De años, este, cantantes, músicos. O sea, y de la conexión que hay entre uno a otro y los géneros. Y bueno, no había más que verlo. No, si a mí cuando me dicen, oye, es que tú, qué bárbaro, que de datos y cosas de música. O sea, que yo digo, no, espera. Pero mira, cuando yo empiezo. O sea, no, pero sí, Alejandro Branco. Pero es que ahí tienes un. Cuando empiezo mi carrera musical profesionalmente. Un database andando, ¿no? Ajá. Es decir, cuando empiezo a cobrar de lo que hago. Que fue, ¿hace cuánto? En 1981, hace 30 años. Ajá. Voy de la mano con Sarkis. Un día Sarkis se me acerca. Yo lo leía. Yo era, y sigo siendo muy fan de Sarkis, ¿qué te dijo? Y lo leía en La Onda, y lo oía en Radio Educación, y lo oía en Acá, y ya sabrás. Y entonces, en esa época, él era A.I.R. de Ariola. Él coescribió con Sombrero Verde algunas de las rolas de ese primer disco de Sombrero Verde, producido por Ricardo Ochoa, dicho sea de paso. Cuando los firmó Ariola en 1981, debe haber sido Sombrero Verde, eventualmente se convertiría en Maná. Y ese primer disco de Sombrero Verde es una joya maravillosa, que si se lo encuentren, róbenselo. Así. Por lo menos oiganlo. Es un disco que hay que escuchar, que me parece que es muy representativo de lo que estaba pasando, de cómo incidía el New Wave en México. Ya. Pero entonces Sarkis, como A.I.R. de Ariola, se da la tarea, bueno, el catálogo de Ariola es que era una cosa de envidia. Talking Heads, XTC, Fingerprints, yo, quien se te ocurra, estaba ahí. Qué belleza. Y entonces, no nada más era el acceso a las ediciones que circulan interiormente en Ariola, que, bueno, ahora circulaban viniles de 7 pulgadas, el Picture Disc, unas cosas que no podía hacer. Que ahorita todo es una cosa de esas y es un lingote de oro, ¿no? Absolutamente. Pero entonces tú ibas a la tiendita de discos del barrio o al súper y te encontrabas con ediciones mexicanas de XTC. Uy. ¿No? De Trump's and Wise. Que eso hoy es una cosa rarísima. Sí, te encontrabas con ediciones mexicanas de Telephone y de unas... Y dices, bueno, ¿por qué edita esto? Que a veces hasta las canciones, los títulos de las canciones traducidas y cosas así, ¿no? Sí, pero es que además la onda de esto es que obviamente a principios de los 80, irte a meter a la tienda de discos importados a la que fuera, a Hip 70, a Brillus, a Sorba, a la que fuera de la época. A Aquarius, a Super Sound, el precio de los viniles importados era prohibitivo. O sea, era sencillamente los llevaban de adorno, ¿no? Y entonces cuando te encontrabas con estas cosas, que además estaban muy bien prensados, no era nada más la onda de que lo editaban y ya. Estaba chido el vinil, estaba bueno el surco, el disco sonaba bien, venía con el booklet de 12 pulgadas, era maravilloso. Y a un precio accesible. Y a un precio que bueno, si en esa época, no sé, un importado costaba, no sé, 200 pesos, pues el nacional costaba 40. O sea, la diferencia era abrumadora. Bueno, eso siguió hasta los CDs en los 90, porque los importados eran una cosa que te quemaba las manos. Absolutamente. Y bueno. ¿Y tienes viniles tú de esa época de lo que me estás contando? O sea, todos. 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 Pichisado. Todos los nacionales. Te dije que me ibas a tomar. Pero además tengo anteriores. Cuando Polygram editaba Convivencia Sagrada. Ajá. Cuando la serie Rock Power y todas estas cosas que empezaban a editar a los Progres y a Merce, a Leigh and Palmer, y a Jesse, y a Howe Windy, y unas bandas que decías a Focus. Y los encontrabas en el súper, al lado de los discos de Sandro. Y ahí estaban estas cosas, ¿no? No, era absolutamente increíble. Mira, ya que hablé de Sandro. ¿Vamos a poner a Sandro? Uy, sí, vamos a poner a Sandro de América. ¿De una vez o...? A la hora que ustedes me digan. Pues ya, échale. De una vez. Sandro de América, recientemente fallecido. El mismísimo Sandro de América. Espléndido cantante. Ajá. Antes de ser el portento este al que se le descocian los pantalones en pleno siempre en domingo, y afortunadamente no traía la famosísima y desagradable rajita de canela. No quiero pensar. No estaba, no era yo tan fijado, hay que decirlo. O sí, pero no había HD, ¿no? Exactamente, o hacía moaré, y entonces ya parecía ahí como un efecto pacheco de la época, ¿no? Se dedicaba a hacer unas cosas absolutamente maravillosas, que básicamente eran covers de rolas de los Beatles o de Animals, de Eric Borden y estas cosas, en castellano de Argentina. No, pues divertidísimo. Qué divertidísimo. Y entonces, pues sí, porque me cabe mencionar que tengo unas cosas muy bonitas de... De Sandro. De Sandro. Sí, sí, sí. Entonces, mira, podríamos escuchar, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Vamos a escuchar, ¿qué les parece La Casa del Sol Naciente? The House of the Rising Sun, en versión Sandro. Qué belleza. No, 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 no se lo pierdan. Bueno, lo escuchan aquí en WFM. Fue nuestra casa luz de amor, por eso se llamó el hogar del sol naciente. Bendito del Señor. WFM en música. La casa donde todos al vivir con fe brindaban siempre su corazón pleno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En el hogar del sol Todo es feliz que tú Por eso hoy cantando voy Adiós mi gratitud Continúa W Con Alejandro Franco Por esto para pasear en mi corazón Te di con gran ilusión y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé que debes hacer De allí no puedes volver sin mi querer Boleto para pasear en mi corazón Te di con gran ilusión y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé que debes hacer De allí no puedes volver sin mi querer Estoy inquieto por tener tu amor Por siempre, siempre en mi corazón Por eso te tengo que dar Boleto con el que podrás pasear Boleto para pasear en mi corazón Te di con gran ilusión y toda mi fe Un viaje hacia el amor Yo sé que debes hacer Yo sé que debes hacer De allí no puedes volver sin mi querer Estoy inquieto por tener tu amor Por siempre, siempre en mi corazón Por eso te tengo que dar Boleto con el que podrás pasear Boleto con el que podrás pasear Boleto para pasear en mi corazón Te di con gran ilusión y toda mi fe Un viaje hacia el amor Un viaje hacia el amor Yo sé que debes hacer de él De allí no puedes volver sin mi querer Si quieres pasear Un viaje hacia el amor Sabo Romo, ¿qué te pasa? Pues nada, que tengo tías melómanas Qué bien, qué bien Diría alguna chica norteña ¿Qué bien pone Sabo Romo? Es que te digo que mis talentos mejores Están destinados al anonimato Oye, ¿qué escuchamos? Ya los estás empezando a sacar de ellos Los estoy descubriendo aquí Oye, dos por uno de Sandro Sandro y los del fuego Tiene sus ventajas Tener tías melómanas Que hacían fiestas Con cascarones de huevos Rellenos de confeti En el patio de la casa Que es como se debe hacer Una buena fiesta, por cierto Y sonaban todas estas cosas Como libres de perjuicios y demás Como no estaban Consideraban que Que oír a los kings No era necesariamente un Algo malo Pero preferían oír las versiones en español En español Para donde le mires Para poder cantar Entonces, pues bueno Yo en esta labor antropológica De andar oyendo el resto de los discos Apareció por ahí Un disco que traía los éxitos De ese momento de Sandro Rosa, rosa, tan maravillosa Que eran Mucho antes del Puma Este es mi amigo el Puma y demás Y en ese disco Venían estas dos rolas Los early hits de Sandro Pueden ser Y Boleto para pasear Con Sandro y los del Fuego Que hasta donde se datan De 1967 67 O sea, hace 50 años Qué momentazo, ¿no? Aparte Yo creo que fue un gran momento Sin duda alguna En la música de Argentina Que fue un preámbulo Para su década de los 70 Que es mucho más prolífica Que la de México Por razones Para donde le mires Por muchas situaciones Yo no diría que más prolífica Necesariamente Pero sí más Pues más llegadora Tal vez Y también de crecimiento, ¿no? Exactamente Exactamente Para llegar a las cosas Que luego abordaron ellos En los 80 Exactamente Pero bueno Si tomas en cuenta Que por ejemplo Allá Sandro cantaba Boleto para pasear En 1966 Y de pronto aparece La Máquina de Hacer Pájaros Y luego se erugiran Con Charlie García Haciendo unas cosas espectaculares Junto con Pedro Aznar Y con David Levón Y Oscar Moro Y ese cuarteto que era Era absolutamente alucinante Bueno, lo que sacó Nito Mestre Que era La Máquina de Hacer Pájaros Y aquí, pues bueno Sale Enrique Guzmán Cantando La Plaga Pues no hay mucho que Sí, sí Tiene su gracia, pues, ¿no? Tiene su gracia, por supuesto Pero Pero incluso yo A mí me llevó mucho tiempo Entender O por lo menos No sé si entenderlo Pero me llevó mucho tiempo Asimilar Estas versiones Como chuscas Que se hacían De los De las grandes rolas De los Rolling Stones De los Bills No sé De muchos cantantes Y artistas Anglosajones Que no necesariamente Se traducían Sino que se hacían versiones Como ñoñas Como inofensivas Entiendo Como de salva Y entonces Como de salva Esa es la definición perfecta Me resultaba Pues no ofensivo Pero sí era como extraño Yo tenía una sensación Extraña con ello Y un día Entendí que divertido Era oír rolas Como aviéntense todos O como la chica alborotada O como popotitos Cuando descubro además Que las letras originales En inglés Pues es básicamente La misma historia ¿No? Cierto Lo que pasa es que uno Pues le hace un poco Ahí a la jalada Y entonces Como que Como que sientes Que tu sapiencia musical Está más allá De estos covers ñoños O de estas versiones absurdas De estas versiones fresonas Por ahí te empiezas a encontrar Con cosas verdaderamente Increíbles Los Jackie La banda de Benny Los Jackie Claro Hacían unas versiones De los Kings Bueno Que no podía ser Al rato Les Al rato echamos Esa de Jack el Saltarín Ya esa va a ser mañana Yo creo Ah ya se nos acabó Sí Ya estamos llegando al final Tampoco es lo mío Bueno está bien Porque de aquí ya Hoy ya Furulamos en el Bombay Entonces vámonos todos al Bombay Sí Ya es día del Bombay A seguir escuchando estas rolas Oye Me gusta que cerramos además Con la idea del Bombay Que abre de cuándo a cuándo De martes a sábado De 7 de la noche A 2 de la mañana Y cualquier hijo de vecino Puede ir al Bombay Por supuesto Mayor de edad Con identificación Con eso basta Y cabe mencionar que también Porque luego pasa Ay me ofendo eh A mí nunca me han pedido identificación Que mala onda Pueden llegar a cenar tarde Pero a mí ni cuando tenía 12 años Me la pedían No te apuedes Pueden llegar a cenar tarde Que esa es una ventaja Llegaba al cine Tlatelol Para ver a Manuel En función de medianoche Y no me pedían identificación Y yo tenía 12 años Y yo decía Bueno pues ya ¿Qué es esto? ¿No? Entonces bueno Así es Y además llevabas los shorts Exactamente Los shorts Y hoy con 70 No me veo tan mal ¿No? Podría estar peor Oye Entonces se vale llegar tarde Al Bombay Se vale cenar tarde Se vale cenar tarde Hay buen trago Hay bueno Esta música espectacular Que ya hemos escuchado En lo que va de dos días En esta semana increíble Aquí en WFM Y de vez en cuando Usted Porque sí lo debo decir Se va a encontrar A mis amigos Eliseo y Saborromo Y otra ventaja Que también Y es lindo Eso también Es que no hay Con la atención personalizada Es un lugar Para que también Buenos amigos Vayan a poner rolas Así O sea No es de DJs No es electrónico No es otro rollo O sea También es Es de pura Pasarla bien Amigos vayan Pongan rolas Todo es música Lo que quieran poner ¿No? O sea Bueno Le tenemos ya que poner fecha Bueno yo propongo Les late si para irnos ponemos Esta cosa maravillosa Que se llama He oprobido fumar En voz del mismísimo Papá 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 La rola del Papa ¿No? Ahora que andamos Con lo del Papa Y su despedida ¿No? Sí Entonces Vamos a oír esta rola Que es una joya Además Sónicamente Franco Es Yo no sé Cómo hacían para grabar esto O sea Que irías Impecable Absolutamente El sonido De voz de Roberto Que además Es un Roberto Carlos Muy joven 1964 Muy chavalillo Ya haciendo unas rolas Que se quedarían Para la posteridad Esto obviamente En Brasil Funcionaba muy bien Nunca llegó a México Por lo menos Encantado en portugués Pero pues uno Que le da Y después Que le rascas Amada amante Y el gato que está triste Y azul Y estas cosas Pues me encontraba Con estas otras Que eran verdaderamente Maravillosas Y esto es He oprobido fumar De Roberto Carlos 1964 Se puede bailar Bueno Regresan mañana ¿Cierto? Yes please Muy bien Si no pues ya Esta terapia va a acabar Con nosotros Pero está bien Benditamente Condenados A esta buena música En WFM Es un placer Esta semana Saborromo Regresa mañana Y si regresas a Saborromo Regresa Eliseo Reina Oh yeah Gracias Bye É proibido fumar Diz o aviso Que eu li É proibido fumar Pois o fogo Pode pegar Mas nem adianta O aviso olhar Pois a brasa Que agora Eu vou mandar Nem bombeiro Nem bombeiro Pode apagar Nem bombeiro Pode apagar Eu pego uma garota E canto uma canção E nela dou um beijo Com empolgação Do beijo Sai faísca E a turma Toda grita Que o fogo Pode pegar Nem bombeiro Pode apagar O beijo Que eu dei nela Assim Nem bombeiro Pode apagar Garota Pegou fogo Em mim Sigo incendiando Bem contente E feliz Nunca respeitando O aviso Que diz Que é proibido Fumar Que é proibido Fumar WFM Música Eu pego uma garota E canto uma canção E nela dou um beijo Com empolgação Do beijo Sai faísca E a turma Toda grita Que o fogo Pode pegar Nem bombeiro Pode apagar O beijo Que eu dei nela Assim Nem bombeiro Pode apagar Garota Pegou fogo Em mim Sigo incendiando Bem contente E feliz Nunca respeitando O aviso Que diz Que é proibido Fumar Que é proibido Fumar Eu proibido Fumar De Roberto Carlos Cortesia De Saborromo Quien já se despidiu Esta noite De nós Que regresará O dia de amanhã Aqui A WFM E nos vamos Con música nova Este é de uns Muito, muito Amigos De Monterrey Que desde hace um tempo Radican já En o Distrito Federal Como tantos regios E tantos norteños Que Por razões Obvias De a situação Del país Decidieron Venir A vivir A capital De la República Mexicana E que isso A mais nos dá Muito gusto Porque nos trajo Muito buenas Costumbres Como os asados E estes Ademais De hacer Booguinísima música Ustedes lo van A escuchar A continuación Hacen unos asados Pero que de verdad Te vas para trás De la alegría Ojalá que Un día Nos toque Pronto De partir Y compartir La mesa Y los asaditos Y los cortes Y el vinito Y las cervecitas Y mientras tanto Les mando Un fuerte abrazo Y los felicito Por su nuevo disco Mis queridos amigos De Quiero Club La canción se llama El techo es el suelo Y lo escuchan aquí En WFM Es música nueva En W Radio No sé cómo explicar Qué palabras debo usar Para contar una historia Y quedar en la memoria Una vieja película En la tele Y en el momento Que empezaba a hablar Interrumpida por un comercial Noviembre había acabado Nero despegado Que fue caída Al final Es unido Más WFM Música Una explosión no se puede contar Es una obra individual Veo venir un cometa Cruzando planetas Y aunque ríen las hienas Viene directo a mi habitación El silencio es algo irreal De lo imposible Te vas a enterar Lo he leído en los diarios Ya lo he dicho en la radio Y un mensaje directo En mi teléfono Y sí Sin que hacer Lo puedo notar Ahora Ahora El techo es el suelo Minaré Volaré Sin saber La dirección de los vientos 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 Se ha creído que hay más camino Ya ha llamado Ya hay más venido Se ha creído que hay más camino Ya ha llamado Ya hay más venido Se ha creído que hay más camino Te han llamado Ya hay más venido Más música en WFM Claro Universo Un universo Se ha creído que hay más ¡Gracias! 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 En fin, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Hay por ahí una posibilidad de que se confirme en las próximas horas. Usted sabe que se están confirmando todo el tiempo cosas, ¿no? Se acaba de confirmar el cartel de Bonarú, que hasta el momento es mi cartel favorito en Estados Unidos, encabezado por Paul McCartney. Hay nomás para que se den una idea. Pero por ahí en México, le decía yo al inicio del programa lo de Patti Smith, pero por ahí al parecer Garbage insinuó a su cuenta, a través de su cuenta de Twitter, que podrían estar confirmando una fecha en los siguientes días u horas, pues en este 2013. Estábamos esperándolos el año pasado en el cartel del Corona Capital 2012. No se armó. Estuvieron en Monterrey en un evento de MTV. Me tocó estar ahí presente en un concierto muy lindo. La verdad, me gustó mucho ver a Garbage en esas circunstancias. Y por ahí tuitearon, México, fans, it's gonna happen. And it's gonna happen sooner than you might think. Stay tuned for it's coming soon. See, we do love you. Y lo firma Shirley Manson. Así que esperamos pronto tener noticias positivas de Garbage y su regreso a México en este 2013. Y evidentemente lo que se espera es que visiten otros lugares, además de Monterrey. En fin, pero no nos vamos a ir con Garbage. Nos vamos a ir con algo de música nueva. Esta es una propuesta de Carla Cisneros, productora de este programa, a quien le agradezco como todas las noches que haga posible que salgamos al aire aquí en WFM. Al igual a Tato Ortega, Isabel Valdés, a Mike en los controles y a todos ustedes, evidentemente a Sabo Romo y a Eliseo Reina, que me acompañarán todavía el día de mañana y el resto de la semana con muy buena música y muy buena plática. Nos vamos con esto. Propuesta, insisto, de Carla Cisneros aquí en WFM. Wildlife Control, la canción Different. Mi nombre es Alejandro Franco. Esto fue WFM hasta el día de mañana. que tenga usted una hermosa noche. Adiós. La canción героja. La canción Buf Laogenicidad V La picked V La Energie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!